Hola mis queridos seguidores, antes de ir a la entrevista sobre Engin Ak Yurek, no olviden suscribirse a mi canal que hermosa entrevista. Es amado no solo en Turquía, sino también en el mundo y es apreciado por su actuación. Cada paso que da está en la agenda de las redes sociales, pero poco se sabe de él. Soy una persona de vida normal. Nos reunimos con Engin Ak Yurek, quien dijo, tengo una vida en la vida, en la calle. Hablamos de su vida, actuación y amor. Ak Yurek, actuar me hizo más comprensivo. Me ayudó a conocer la vida, la gente y a mí mismo. Mejoró mi autoconciencia. Nos reunimos con Engin Ak Yurek después de mucho tiempo. Cuando estás con él, sientes como si hubieras conocido a un amigo al que quieres mucho después de muchos años. Bastante alegre y de buen humor. Aunque su rostro siempre está sonriendo, las cosas que prefiero en mi vida son cosas felices y positivas, dice ella. Es uno de los jugadores que puso su ego en el estante a pesar de tanta fama. Le gusta producir, leer, escribir, jugar. Servimos café con Ak Yurek y comenzamos una larga conversación donde hablamos de todo esto. No das muchas entrevistas, no sales en la revista. Es como si vivieras en una jaula de hierro. Por otro lado, eres muy popular, cada paso que das está en la agenda de las redes sociales. ¿Cuál es el secreto para lograr esto? No sé si tiene un secreto. En realidad, siempre estoy en la vida. De la revista. Soy consciente de que es parte de mi profesión y creo que estoy allí tanto como sea necesario. Los que me conocen, los que trabajan conmigo saben, soy alguien que lleva una vida normal. Tengo una vida en la vida, en la calle. Dime qué tipo de persona eres fuera del trabajo. No tengo muchas rutinas. Me gusta la energía de estar solo cuando no estoy en el set porque estamos en un ambiente ocupado y lleno de gente durante nuestros periodos de trabajo. Disfruto pasar tiempo conmigo mismo, lo encuentro valioso. Una de las cosas que amo en mi vida es bucear, trato de hacerlo siempre que puedo. Me gusta pasar tiempo con mis amigos cercanos y charlar. Cuando sonríes, eres compasivo, cuando miras con dureza, tienes un aire machista, a veces distante, a veces cálido. ¿Cómo te describes? Los ves como el equivalente de los personajes que interpreto. No sé cuánto tengo o cuánto no, pero puedo decir esto, soy un hombre feliz de corazón. Las cosas que prefiero en mi vida también son cosas felices y positivas. Tienes un lado emocional. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Aunque parezco racional, tengo ese lado emocional en mí. Por supuesto que lloro, lloré en el final de temporada de mi último drama. Fue un proyecto y un personaje muy especial para mí. Tuve momentos emotivos en el último día de rodaje. Tienes 40 años. ¿Cuál es tu sentimiento acerca de esto? Los años 30 fueron intensos, de trabajo, pero hermosos. Espero que los años 40 sean fructíferos. Es como si las piedras estuvieran cayendo en su lugar. Empiezas a decidir más fácilmente lo que buscas y lo que no puedes decidir. Siento que estoy entrando en un periodo en el que disfrutaré más de mi trabajo y de mi vida. Has estado en la industria de la actuación durante 18 años. ¿Qué crees que es lo más importante en este trabajo? No hay una fórmula para esto, es un todo. Pero claro, todo empieza con la historia. Si la historia es mala, tu material es malo, igual que la comida. Estás tratando de cocinar en una buena cocina, buen maestro, un lugar bien decorado, pero si el material es malo, no puedes producir nada bueno. Tu trabajo siempre da sus frutos. Muchos escenarios vienen a ti. ¿Cómo eliges la historia correcta? Sentimiento. Hay gente con la que trabajo, tengo un gerente, también tengo su opinión. Un proyecto puede ser un proceso de dos años, sobre todo en televisión, puedo seguir dos años con ese personaje. Puedo llevarlo en la vida social. Estoy pensando en estos. ¿Por qué el personaje que interpretas puede estar haciendo cosas negativas? No deberías sentirte afectado por él, deberías querer cargarlo e ir de viaje con él. ¿Alguna vez te dejas llevar mientras interpretas a los personajes? ¿Tienes algún apoyo psicológico o algo así? Nunca he tenido un proceso como ir a un psicólogo. No miro la actuación de esa manera. Creo que actuar es una profesión que una persona normal puede hacer. ¿Cómo te conviertes en otra persona mientras haces tu trabajo es así? Las demás las veo como frases cargadas de actuar y llevarla a un lugar diferente del que es. Tienes tus propios escenarios. Tengo historias en este proceso, soñaba con darles vida. Escribir un guión es un tipo diferente de matemáticas. No hay tal cosa como que tengo que escribir. También puedo escribir con un guionista. ¿Qué te alimenta cuando escribes una historia? La calle, la vida, un gato que viene el camino, mi infancia. Todo lo que me toca. Yo mismo escribo un poco. No tengo grandes frases, me gusta describir los sentimientos que me tocan. Medio Oriente, Chile, Argentina, Perú. Sois populares en muchos países del mundo. ¿Qué estás encontrando? De hecho, yo también vivo en Estambul. Los que miran allá vienen aquí, nos encontramos. Organizan eventos para recaudar fondos en mis cumpleaños. También hacen proyectos de responsabilidad social. Siempre tengo una conexión con ellos de alguna manera. Estos me hacen sentir bien. ¿Crees que las series de televisión turcas tienen demanda en el extranjero? ¿Qué es? Se debe realizar una investigación más detallada sobre esto, para que podamos obtener la información correcta. Mi opinión es que las historias que contamos son universales. Suena interesante, auténtico y diferente. La forma en que expresamos los sentimientos también es importante y les encanta. A partir de esta semana, su nuevo comercial comenzará a transmitirse, ¿qué tipo de publicidad era? Es mi segundo año con la marca Siel. En la primera temporada hicimos una campaña sincera con buenos mensajes. Queríamos decir algo. Subrayamos nuestros valores comunes como empleadas y héroes sin trabas. Además de estos, en nuestro segundo año, filmamos una película del 99 aniversario de esta marca, que tiene la misma edad que nuestra república. También habrá una serie cuya historia te pertenece. ¿Qué tipo de historia escribiste? Sí, Escape. Una historia que comienza cuando un corresponsal de guerra cruza la frontera y es capturado. Habla de la guerra y de permanecer humano en la guerra. ¿Te gustaría ser periodista? Siempre me he preguntado. El corresponsal de guerra en particular siempre me ha intrigado. Si fueras periodista y fueras a una entrevista con Enginak Yurek, ¿qué le preguntarías? Una buena pregunta que nunca podré responder, risas. Me sentí prácticamente en la silla de un psiquiatra en este momento. Yo solía estudiar primero. Pero primero, preguntaría, ¿estás satisfecho contigo mismo? Déjame preguntarte entonces, ¿estás satisfecho contigo mismo Engin? Sí, estoy satisfecho conmigo mismo Jaacan. Cada personaje que interpretas hace creer al público. Tienes un método. El camino y el esfuerzo que seguirás dependerá del rol. Si es un personaje en específico, observar sus cosas te puede fortalecer. Pero no puedes reconocer y presenciar cada emoción y cada evento en la vida. Ahí también entra en juego la cara invisible de la profesión. Imaginación, empatía, sentimientos. Creo que estos son más fuertes. Tu infancia, tu vida, tus emociones, lo que has acumulado, que son el 80% de tu actuación. Son las cosas que hacen diferente al personaje que interpretas. Te sigues a ti mismo. Sí, pero me siento y me veo pelear conmigo mismo. A veces no me gusta, a veces digo ojalá. Es una contabilidad. No es algo fácil mirar, escuchar y verse a uno mismo como alguien más. Si te quito la actuación, ¿qué quedará? Sé que actuar me ha enseñado. Puedo decirles. ¿Qué agregó? Me hizo más comprensivo. Me ayudó a conocer la vida, la gente y a mí mismo. Ha mejorado mi autoconciencia. Como persona, siempre he sentido los logros del viaje que comenzó como profesión, al amar interpretar un personaje en mi vida. Sí, la actuación es una profesión difícil, pero para mí, los aspectos positivos siempre han sido más visibles. ¿Cuál ha sido la lección más importante que te ha dado esta profesión para la vida? La mayoría de los roles que interpretas pueden hacer cosas que no están en tu vida y que no harías en la vida normal. Tampoco hay que justificarlo, pero hay que entenderlo. También muestra muchas cosas sobre la vida. Me enseñó a no tener prejuicios, a comprender, a tratar de comprender. Vemos muchos nombres que vemos en la pantalla ahora en el escenario del teatro. ¿Haces teatro? Sí, también sé que será bueno para mí y para mi actuación. Pero me gusta hacer algo bien. La sensación de hacer las cosas a medias me inquieta e inquieta. Ha sido elegido como el hombre más elegante y guapo del mundo en un famoso sitio de moda llamado Big Global Fashion Network. ¡Guau! ¿Cómo se siente ser tan guapo? Por supuesto que hace feliz a la gente. Pero no compro esto y lo uso diciendo ¡Oh! Tu ego es alto. Tengo una relación sana con mi ego. Hay momentos en que intenta desbordarse, pero trato de mantenerlo en un solo lugar. La base de tu profesión es que le gustes a la gente, pero la dosis de tu ego es muy importante, estamos progresando bien con eso. Das muy pocas entrevistas. Te ves perfecto. ¿Cuáles son tus defectos? Me gusta hacer un trabajo y concentrarme en una cosa. No sé si esto es una falla, pero me está cansando. Yo también estoy indeciso. Esta podría ser una de las cosas que trae Libra. ¿Cuál es su lema de vida? Me gusta decir buena suerte. Es como una palabra por encima de todo lo demás y te hace sentir feliz. Hablas de tu niño interior en tus historias. Hay tal lado en esto. Sí. Tengo un niño pequeño dentro de mí. A veces no aparece, pero lo sé. El que le gusta jugar, no crece, es travieso, soñador. Siempre está en algún lugar dentro de mí. Si vieras a Engin de 20 años hoy, ¿qué le dirías? Relájate, todo irá bien. Adelante, sigue tu propio camino. Si no fuera actor, no usaría las redes sociales. Estabas distante de las redes sociales. Tus fans realmente querían verte allí. Y abriste una cuenta de Instagram a finales del año pasado. ¿Cómo te convenciste? En realidad, este es un asunto de 5 años. Siempre pensábamos si debíamos abrirlo o no. 5 años. Vas a abrir una cuenta, que te hace pensar tanto. En la vida normal, no me tomo fotos. Mira mi teléfono, tengo muy pocas fotos mías. En, no sentí el deseo de compartir mis propias fotos. Pero después de 5 años, dije, vamos a abrirlo ahora. ¿Por qué es un medio adecuado para anunciar y expresar algo de primera mano? Por eso profesional. Entré a las redes sociales con una decisión profesional. ¿Cómo te convertiste en usuario? Creo que estoy dando pequeños pasos. Has empezado a acechar. Oye. Digamos que te gustó alguien por error. Me seguirás ahora o retirarás el me gusta en estado de pánico. Esto me pasó a mí inmediatamente. Tomé la espalda. ¿Qué significan las redes sociales para ti? Déjame decirte honestamente, si no fuera actor, no usaría las redes sociales. No me importa compartir nada. Simplemente lo veo como parte de mi trabajo. Conocemos a Katyn Feyyaz por sus publicaciones en las redes sociales. ¿Cómo es él? Feyyaz ya era un gato que cuidé temporalmente en Bouyrum. Allí adoptamos uno. Tengo otro gato llamado Sifa. Tiene más de 10 años, muy maduro. Hay una diferencia de edad entre ellos. Era muy difícil para ellos estar juntos. ¿Has estado leyendo mucho? Sí, me gusta leer. Suena bien para mí. Desde que era niño, lo que sea que leo, es como si me mantuviera en ese mundo. ¿Cómo empezó este hábito? Soy un chico oficial. Siempre hay una biblioteca, aunque sea pequeña, en las casas de los funcionarios. Ven a casa a una hora determinada, lee un libro. También hubo una cultura bibliotecaria en Ankara durante nuestro periodo. Entonces no había tantas librerías. Iba a la biblioteca, leía, luego regalaba y compraba libros nuevos. Se toma una foto con el libro de Paulo Ousterman in the Dark y el libro se convierte en el libro más buscado de Argentina. Mira, no sé si esto es cierto. Pero allí se decía que el libro era un éxito de ventas. Tampoco hubo DM de Paulo Oustar, risas. ¿Qué leíste por última vez? Tren nocturno a Lisboa. ¿Cuál es tu libro de cabecera que vuelves a leer? Don Quijote. ¿Alguna vez te has revelado contra los ingenios de vez en cuando? ¿Puede estar en mi alma? Interpretaste a hombres enamorados en la pantalla muchas veces. ¿Resolviste el amor? ¿Dónde? Hay una solución. Si tienes una solución, házmelo saber. ¿Qué significa el amor para ti? El amor es una búsqueda. Encontrarlo, tratar de sentirlo, preguntarse quién será, es un sentimiento increíble y muy poderoso que nos conecta con la vida. Creo que cuando ignoras el amor, algo muy poderoso en la vida comienza a desvanecerse. ¿Qué tipo de persona eres cuando estás enamorado? Todo cobra vida. Colores, sonidos, olores. Es como si el alma y el cuerpo se unieran en el amor. Cuando el amor termina, ese sentimiento desaparece con el tiempo. ¿Hay algún amor en tu vida que te haga sentir así? No actualmente. Tienes tantas fans femeninas. Nunca te hemos visto con tu novia. No conozco tu tipo ideal. ¿Qué clase de mujer te roba el corazón? No puedes describirlo, cuando empiezas a hacerlo, te vuelves prisionero de ello. Así es el corazón, no sabes por quién va a latir. Te graduaste de la Facultad de Lengua, Historia y Geografía de Ankara, Departamento de Historia. Actuar no estaba en tus planes entonces. Estaba haciendo algo en los teatros municipales como aficionado. Iba a cursos. Pero profesionalmente, no tenía tales sueños. ¿En qué momento dijiste que actuar sería mi profesión? Después de que vine a Estambul y comencé a ganar dinero, me di cuenta de que podía ejercer esta profesión. Y creo que hay algo que viene con ser de Ankara y ser funcionario. No puedo decir está hecho, lo haré de inmediato. Me gusta tomar decisiones viendo un poco más. ¿Soñarías con estos días? No de esa manera, pero sentí que continuaría en esta profesión. Siento que dentro de 10 años, voy a hacer cosas buenas sobre la actuación. Y hemos llegado al final de nuestras noticias. Os quiero.